Si te vas, que te vaya bonito, yo te juro que no lloraré Si te vas, seguimos bailando, seguimos gozando, con la agrupación y bienvenida Siempre, yo supe que tu amor, yo siempre te rogué para que nunca me dejaras Pero tu no valoraste el amor que yo te daba, ahora tu me dices que te vas, que no volverás Si te vas, que te vaya bonito, yo te juro que no lloraré Si te vas, yo no te buscaré, yo no te olvidaré, yo por ti no sufriré Yo arrancaré de mi corazón todos tus recuerdos A paso lento, pero seguro Siempre supe que tu amor Yo siempre te rogué para que nunca me dejaras Pero tu no valoraste el amor que yo te daba, ahora tu te dices que te vas, que no volverás Y si te vas, que no volverás Y si te vas, que te vaya bonito, yo te juro que no lloraré Y si te vas, que no volverás 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 Arriba, arriba Todas las piedras ¿Cómo lo bailan? ¿Qué baila, qué baila? ¡Hey, hey! ¡Y goza, qué goza! ¡Eso! Sacuda, sacuda, sacude ¡Se amante!